Bueno, aquí estamos, un año más en la ruta hacia el mar, esta vez vengo acompañado de Aitor Muy buenas chavales Bueno, acompañante habitual Y nada, nos vamos hasta Llanes andando Unos 200 kilómetros, acabamos de salir, hemos hecho kilómetro y poco Kilómetro 30 Toma ya Y nos quedan eso, unos 200 Y nada, va a estar muy guapo, vamos a ir como siempre por el camino más fácil Vamos a subir la cordillera de Alto Campo, el pico Tres Mares de dos mil y bastantes metros Y después nos vamos a cruzar picos de Europa, también por algún paso de dos mil metros Así que, que nada De ahí venimos, acabamos de dejar nuestro valle Y seguimos por ahí, eso es el Duya, vamos a pasar por la derecha Así que, que nada, en marcha ¿Cómo te sientes, Aitor? ¡Qué tal fábrico! Se ha quedado un poquito, ¿eh? Ahí detrás tenemos el pantano Eso de ahí es Alto Campo Al pico Tres Mares, ahí en medio Y por ahí creemos que vemos el mar Pero el mar al que no vamos Eso es la zona de Santander Y nosotros nos vamos mucho más allá Hemos sido engañados Por un camino Y nos toca retroceder un kilómetro ¿Por qué, señor? ¡Jú, sal, no, paaas! ¡Fuuu! ¡Súper guay! Argoma, que es esta mierda de planta pinchuda Se supone que esto es el GR1 Un pedazo de camino que cruza España Y vamos por él La victoria Resumen del día Agotador Largo ¡Rapinosa! Nacimiento del Ebro Contibre 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 Tico Tres Mares Ok, señor Estamos aquí acampados Y vienen 500.000 vacas Tres mares Braña Vieja debajo Pico Tres Mares Ahí arriba Peñalabra Eso es lo que vamos a hacer mañana Luego bajamos por ahí A nuestros pueblos Que es Salceda Un poco más allá Estapotes Y después tenemos Picos de Europa Increíble Aún que es un poco más allá de atrás de aquí ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! un afluente del Ebro. El Ebro está un poco más abajo. Por aquí sale un afluente del Duero, todo eso ya es Palencia. El Pisuerga. El Pisuerga, es verdad. Y por ahí sale el río Nasa, que se va al Cantábrico. Ese al Atlántico y ese al Mediterráneo. Pico Tres Mares. Un roquedo de puta madre, tú. De por ahí venimos. Parece que no hay camino, pero de por ahí venimos tú. Qué bestialidad. En lo alto del campanario de Lamedo, pueblo en el que vamos a dormir. Nadie se explica, pero está abierto. No tiene ni puerta, de hecho. Y hay una pasarela aquí de cojones. Guautísimo. Y aquí se ve todo el vuelque que hemos bajado. Y ahí al fondo, nuestros amigos, los picos de Europa. Aquí los pueblos tienen cuestas mínimas de unos 45 grados de inclinación y los viejetes se las suben y se las bajan, pero para rápido que nosotros tú. Es una pasada. Nos hemos cruzado con esa señora al principio del pueblo y no nos la hemos encontrado hasta hace 100 metros. No la pillamos. Es nuestro mismo paso, que vamos... Rápido. Es una señora a los 80 años. Acabamos de pasar por Potes. Nos hemos limpiado nosotros. Hemos limpiado la ropa. Vamos a limpiar los cacharros. También. Vamos a limpiarlo todo. Todo. Luego vamos a estar 5 días en alta montaña. No vamos a poder comprar ni nada. Tenemos aquí un montón de comida. Wow, tío. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Son las 5 de la mañana. Muy prontito. Hoy queremos subir al Collado y San Carlos. Que dan tormenta a partir de las 2. Así que... Que nada, subimos prontito para llegar antes de que nos caiga. Vamos a coger un poco de fuerzas y a por ellos. Y en marcha. A ver si hay suerte y no nos llueve mientras subimos. Estamos ya a 1.350 metros de altura. Nos quedan 700 metros hasta arriba. Hay niebla. Y parece que la tormenta ha empezado antes de lo que ponía. Hemos encontrado aquí esta roquita. Nos protege un poco. Y nada más alcanza. Está clareando por ahí. Está clareando un poquillo, sí. A ver si pasa hacia allí. Son las 8 ahora mismo. Llevamos dos horas andando. Bueno, bueno. Hemos llegado ya a nuestro destino. Esta cuevita de aquí. Y es que se ha puesto a llover. Entonces he metido la cámara de vídeo en la mochila. He ido sacando fotos. Hola. Pero nada. Hemos ido subiendo. Hemos estado ahí debajo de la roca como media hora. Así. Nos ha pasado la tormenta totalmente por encima. Sí. Y nada. Luego ha pasado. Ha dejado tronar. Pero seguía lloviendo. Hemos salido ya con chubasqueros y ponchos y tal. Hemos ido tirando. La niebla por ahí subiendo y bajando todo el rato. Que hemos visto un sitio de puta madre. El collado lo veíamos. Luego se volvió a tapar y tal. Y luego una subida bestial. Continuado. Hemos subido 400 metros. No. 400 metros de desnivel en 600 metros de distancia. O sea. Del 30 y mucho por ciento. Bestial. Bestial. Una cuesta bestial. Y todo eso después de una subida de 1000 metros. Claro. Ya estábamos a 1700 metros. Y todavía quedaban ahí 400 más. Ha sido durillo. Sobre todo yo creo. Bueno. Por todo. Pero las mochilas también. Son 20 kilos más. Claro, claro, claro. Que hostia. Y que llevamos ya 6 días y 1140 kilómetros por lo menos. La cuestión. La cuestión. Es que hemos llegado al collado. Hemos bajado rapidito. Por unos sitios increíbles. Todo de roca ahí. Hemos encontrado la fuente de la escalera. Hemos rellenado ahí. Y hemos seguido avanzando. Hasta este valle. Donde están estas casitas de pastor. Y ha sido entrar. Y ponerse a tronar. Así que. Llegar y no sale santo. Son ahora las 12 y pico. Así que nos queda todo el resto del día para descansar. Desde las 6 nos ha cundido. 6 horitas andando prácticamente sin parar. Salvo la media hora de la tormenta. El resto ha sido sin parar. Palizón. Pero contentos. Muy contentos. Sí. Después de un gran esfuerzo. Luego llegas aquí a las casitas estas. Y es cojonudo. Y nada. Acabamos de hacer mudanza. De una cabaña de pastor a otra. Estamos aquí en este valle. Y tenemos por aquí. Veis estos muretes. Todas estas rocas desprendidas desde ahí arriba. Y después está lleno de casitas de pastor. De las que utilizaban para... Para traer a las... Para cuidar a las vacas y eso. Y está lleno. Unas más grandes. Otras más pequeñas. Nos habíamos metido en la primera. Así un poco grande que habíamos visto. Pero ahora tenemos aquí nuestra pedazo de mansión. Las majadas del redondal se llaman. Majadas del redondal. Ya veis. Un refugio aquí. Guapo, guapo. Se nos ha jodido un poco la ruta. No hemos encontrado el camino. Pensamos bajar por ahí. Que es el desfiladero del río Rubó. Y bajar hasta Trescares. Que está ahí abajo. Y nada. Hemos tenido que coger una alternativa. Un caminito y tal. Y nada. Tenemos el pueblo aquí abajo. Se ve como debajo nuestro. Pero está a 750 metros más bajo que nosotros. Así que nada. Nos toca... Un descenso guapo. ¡Los quieren ver abajo! ¡Muscríbete al canal! ¡Muscríbete al canal! ¡Muscríbete al canal! ¡Muscríbete al canal! era bajar por la garganta del río Rubo pero no hemos encontrado el camino de arriba no sé busqué una ruta pero no hemos encontrado así que la otra opción era subirse este monte que es más alto de lo que se ve aquí y bajarse 800 metros como en un kilómetro así desde la cumbre hasta donde estamos ahora es menos de un kilómetro unos 600 metros haciendo curvitas y tal pero palizón así que en total 1900 metros de desnivel está bien en un día y con este tiempo que nos ha llovido todo el camino todo el día así que nada estamos aquí en tres cares en la iglesia en el pórtico con unas preciosas vistas y hemos mirado el gps y estamos a 10 kilómetros de la playa de bayota nuestro destino está hecho noveno y último día estamos a menos de 10 kilómetros del mar pero tenemos en nuestro camino un monte de 900 metros y ahora estamos a 100 así que el último día nos libramos de cuestas arriba y cuestas abajo roquedos la amiguita largoma está aquí otra vez en nuestro camino estamos a seis kilómetros de la costa la tenemos justo aquí delante como podéis ver y estamos a 900 metros de altura es lo que tiene asturias así que nos queda una bajadita muy guapa de momento no vamos sin camino pero se supone que a 300 metros o 200 tenemos ya un caminito se ve la costa se ve el mar pero estamos metidos en este alledo con cast bujeracos tenemos que llegar hasta unas cabañas que se ven por allá abajo mucha paliza tío veníamos de ahí arriba estamos ahora a 430 metros a 3 kilómetros de la playa y claro ahí no se ve pero ese monte tiene 900 metros y de ahí venimos de esa mierda de valle reventados las piernas bueno ya se puede apreciar todo pinchazos raspones y de todo estamos hechos polvo pero hoy dormimos en bayota hoy dormimos allá abajo yo dormimos en bayota nos pasamos en color y regresamos Kinderos dormimos en bayota ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por ver el video.